¡Hey! ¿Qué pasa chicos y chicas? ¿Cómo está? Es por yo aquí un día más, Air Inside. Juegazo, eh. Juegazo. Quiero que decir nada, pero juegazo. Nos quedamos que nos íbamos a tirar ahí al vacío, pero venía una movida, una máquina, algo. Ahí lo paré. No sé para qué es eso. Creo que nos va a detectar y nos va a matar, eh. Pero quería saber qué era, eh. O sea, no era. Porque estando aquí arriba, fijaros. Ahí, bueno, aún no. Ahora cuando abra esto de aquí nos detectan. Tengo que abrir esto. Y entonces uno de los ingenieros le dice, ¿ves? Ah, por el aparato. Vale, esto hay que abrirlo. Y ahora soltarse. ¡Suéltate! Como nada, es una gozada, eh. Voy a venir por aquí. A ver si hubiese algo escondido. Como nada, en serio. Tiene que haber algo escondido. Esto es de... Demasiado. Esto de aquí, eso rojo... Como no sé cuánto tiempo aguanta la respiración. Vale, sube. A la baja. Ya se está quedando sin respiración. ¿Veis cómo hace los síntomas de que se está quedando sin oxígeno? Bueno, pues por lo visto no hay nada. Y si hay algo, pues no sé. No lo he visto. Vale, hay que... Hay que llevar algo aquí, eh. Algo de lo que está en el agua para poder... Y creo que es esto de aquí. Guau, guau, se está quedando sin respiración, eh. Guau. Vale, ya. Ahora... Ahora habrá que empujarlo. ¿Habéis visto los movimientos? Mirad como nada, eh. ¿Habéis visto los movimientos que hacen el agua? Juegazo, tú. Son de estos juegos súper sencillos, pero súper currados, que seguro que llevan más trabajo que muchos otros ahí, rollo... Seguro. Como Little Nightmare y cosas de estas. Son juegazos. Vale. Vale. Vale, ahí hay un botón. Esto no puedo elevarlo. Si le doy aquí el botón, ¿qué pasa? Se vacía de agua. Y puedo pasar. Vale. Creo que ya lo he entendido. Y ahora cuando le da el botón, se llena y puedo nadar. Y subir. Vale. Ahí. ¿Hay algo por aquí que pueda... Usar? No. Vale. Y creo que ahora... Vale. Creo que lo estoy entendiendo, eh. Si yo le doy a vac... No, no. No puedo darle a vaciar. Iba a decir, si yo puedo darle a vaciar ahora... Vale. Esto no lo puedo mover ni de coña, ¿no? A ver. Cógelo. Y vuelvo a la misma sala. Vale. Creo que ya lo he entendido, eh. Con esto lo vacío. Vale. Ahora... Ahora... Esto se levanta. Vale. Eso se cierra. Creo que lo que hay que hacer ahora... Creo que lo que hay que hacer ahora es sumergirse. Dale al botón. Ah, ah, ah. Espérate un momento. Vale. Es que no sé si le doy una vez y si hace, o tengo que mantenerlo. Eso es lo que decía yo, ¿vale? Entonces... Ahora hay que darle... Sí. Mirad. Hay que quedarse aquí. Sí. Ahora se ha cerrado la segunda. Entonces hay que bajar. Dale una vez y ir desde la derecha para que cuando se vacíe quedarte al mismo... Date prisa, date prisa. Eso es. Vale. Aquí no veo mucho. Hay algo como mirando ahí arriba. Vale. Por aquí no es. Supongo que lo tendría que tirar por aquí, ¿no? Vale. Lo tengo que sacar hasta afuera del todo para subirme a... Al gancho este. Ahora cuando venga el agua... Ahora lo tengo que volver a ir. Fijaros que comidas de olla, ¿eh? A ver, ¿eso flotará? Oh, sí. ¿Veis el mapa? Es que no se puede mover más de lo que hay, ¿eh? Mira, eso es un... Es el metro. Pero no sé si estamos en el futuro, en el pasado. Hostia, mirad cuánta gente. Y esa luz... Si nos detecta, nos va a focar. Hay que ponerse justo en la sombra del tubo. Aquí. Y ahora me voy a quedar en la manivela. Esperad un segundo. Vale. Al contrario. Joder. Es complicado, ¿eh? Porque hay que hacer con el movimiento del dedo, como... En la WSD. Hay que hacer ahí como que realmente lo estás haciendo. O sea, no, no, no me deja, tío. ¡Aaah! No me deja moverlo. Sí, me parece maravilloso. Pero no me deja moverlo. Vale. Vale. Ahora sí. No, 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 no. Vale, ya sé cómo moverlo. Había que apretar hacia abajo. No me digáis que no está interesantísimo el juego. Sé que lo he dicho un millón de veces, pero es que... Solo quiero avanzar y avanzar y avanzar y ver qué cojones está pasando aquí. Mirad toda la gente por debajo. Hay cientos de miles de personas. Vale, ya lo he hecho un poquito. Vale. Mira, ya no viene más gente. Va, 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 baja, baja, baja esto. Habrá que terminar a la próxima, eh. Vale. ¿Qué haces? Y están durmiendo. No es coña, eh. Vale, aquí hay otro tubo. Aquí hay otro tubo. Mira, mira, otro ferrocarril. Vale. Buah. Madre mía. ¿Qué estarán haciendo con la gente? Es lo que me pregunto. ¿Qué coño estarán haciendo con la gente, tú? Por aquí no puedo subir, eh. Vale, nada por aquí. O si esto será humano, no será humano. Vale. Tampoco es que me pueda balancear mucho. Entonces, habrá que bajar. Eso es el metro. A ver si me pudiera balancear mucho. Por si hubiese algo. A ver si hubiese algo. Así. Pero creo que no hay nada, eh. Esto hay que... Voy a ponerme abajo justo en la puntita. Nah, esto nada. Esto hay que bajar. Vale, por aquí hay pared. O sea, nada. Ya hemos visto que los tíos van como durmiendo. No sé si son zombies o no. Los animales tienen gusanos, pero gusanos como puños en el ojete. Vale. Que podemos controlar a la peña con unos dispositivos. Ha habido un chispazo ahí. Mirad que hay allí, moviéndose. Hostia, son como zombies o no sé. Hombre, el perro se va corriendo. Solo digo eso. O sea, creo que los están volviendo... No sé. No hay nada por aquí, eh. Pero que flipas, perro. El perro en el agua. De verdad. Me están vacilando. Pues nada, a correr. Aunque seguro que hay que hacerle todo el lío dentro del agua. Seguro. Hay que hacerle el lío dentro del agua. De sumergirte, hacerle como una cabriola. O algo. O sea, es lo que os digo, ¿no? De que venga el perro por aquí, hacerle una cabriola. O cualquier historieta. Mira, ¿veis el perro? Arriba. Madre mía, qué mala hostia tiene ese perro. Y ahora a correr como un cabrón. Buah, 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 buah. Madre mía, si hay perros, tú. Vienen por aquí. Hay que ir haciéndoles el salto. Coger una madera, romperla, volver. Porque hay que romperla tres o cuatro veces. Est importing it down. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Blast. hay que hacer lo mismo, y aparte hay un ruido por ahí vale, 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 sube, 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 sube venga, 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 venga no, 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 lo he hecho mal me había hecho mal, eh tengo que esperar que los tres estén aquí, y ahora sí aparte se oye un ruido, un estruendo vale, esta es la última vez que lo tengo que hacer porque ya puedo pasar oís ese ruido de fondo? es que estos perros no se andan con tonterías, eh mirad los... madre mía, tú vale un barco? o sea, yo andando, de normal, cuando andas en este juego y en escalera se te coge, no esto dime que he guardado ahí sí vale cada vez esto se pone más chulo no lo hago con las dos... bueno, sí iiii iba a decir, es que el otro está todo el rato en el teclado vale hombre, una cosa iluminada mirad, mirad lo de abajo me tendrá que meter ahí, eh ahora se meterán dentro, ¿no? es una cápsula submarina, pero esa gente yo la veo bien y nada, chavales y chavalas, lo vamos a dejar por aquí porque esto se pone... chuli chuli pero es cortito el juego, es muy cortito, yo creo que esto le queda muy poquito ya, o no, no lo sé así que nada, dadle un like, apoya esta serie, eh inside juegazo, eh te lo pasarás bien y esas cosas y tal y pascual así que nada, toma por culo y hasta la próxima y sed felices hasta luego